No te pierdas ni te pongo, no te sirvas bien valor Yo me tomo el viento para ellos me pongo El País New York Si no toca el pueblo Yo me沒關係 да hue ... Yo me presta el pueblo Y me tapa el pueblo Yo estoy con el pueblo Yo aquí tengo si quieres Tienes a casa, tenía malo こと El返帯 no pa', lo geliyor Pero lo haste up一下 Lo!" Ni $10,000 Pero no me va a mojar laughs No me pongo bien como que guay. Conmigo está por ti que no trabaja en el partay. Toda la condición su brito, los office 26. Me pongo que la charla para poder hasta hacer el play. Me pongo el número. Desde el asesor es ahí. Si te puso húmedo. Sí. Tírame por Instagram. No me voy a dar el número. Me pongo el número. Me pongo el número. Me pongo con ella, sabes que es un error. Me pongo el número. Me pongo el número. Me pongo el número. Me placa una hormonal m regime. ¿Dónde lo prendas? Te toco te pasármelo. Sí menino pero le gusta el tercero. Tengo millones, pero me llamo Ángela. Me pongo bien como que guay. Conmigo está por ti. Ya no trabaja en el partay. Toda la condición su brito, los office 26. Me pongo que la charla para poder de hacer el play. siamo húmedo. Sí. Desde el asesor es ahí. Si te puso humnego. Sí. Tírame por Instagram. Me pongo el número. Te pongo el número. Una madre que me vieron que ya puma no Me llamo con ella, sabe que puma el ron